Tengo que agradecer personalmente al personal del colegio que es del Consejo Departamental de Lima y al decano del Colegio de Ingenieros, Oscar Rafael Anjosa. Aquí le habla a él la señora Anita León de Rafael, Presidente del Comité de Damas. Además, indico que en estos momentos estamos partiendo para hacer una obra de bien a la tablada de Lurín. El personal es la señorita Caterin Silvera, la señorita Sonia, la señorita Juliana, la señorita Mariela y el administrador del colegio. Así que esperemos que todo nos salga bien. Yo creo que sí, porque los niños nos están esperando con de verdad una ansiedad tremenda y saben los regalos que les vamos a llevar. Gracias. ¡Gracias! Estamos aquí en la comunidad cristiana, gracias, gracias restauradora y misionera de Villa El Salvador. Los pastores que nos hacen hecho el favor de recibirnos es Jorge y Paola Malpartida. Ellos se dedican a la enseñanza de la palabra de Dios, ayuda a los chicos Downs y ayudan a los adultos mayores. Es una obra muy buena lo que esos pastores están haciendo por la gente que en realidad necesita. Pues nosotros también apoyamos de una forma trayéndoles regalos a todos los niños que en realidad pues se ve que sí lo necesitan. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en esta tarde vamos a dar gracias primeramente a ¿quién? a Dios, ¿verdad? Por esta tarde tan preciosa y que Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Dios quiere bendecirnos. Le vamos a dar gracias a Dios y tenemos que estar siempre nosotros agradecidos. Y vamos a agradecerles porque ellos nos han traído unos regalos. ¡Gracias! 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 A ver, ¿cuántos están ganando por lo que nos han traído regalos? ¡Gracias! 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 En esta tarde vamos a agradecer al ingeniero, a ver escuchen, al ingeniero Oscar Rafael Angiosa, ¿sí? Un aplauso, a ver un aplauso. ¡Gracias! Muy bien. Él es becano del Consejo Departamental de Lima Pero también vamos a dar gracias a la Presidenta del Comité de Damas A la señora Anita León de Rafael También un aplauso Bienvenida Somos la Iglesia Gracia Doctora y Misionera aquí en Villa Salvador Y estamos gustosos nosotros de poder recibirla Que el Señor los bendiga en toda esta obra tan preciosa que están haciendo Gracias, desean las palabritas para los niños Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes ya, creo Buenas tardes Agradezco la oportunidad que me da la Pastora Paola Por estar en estos momentos aquí con ustedes compartiendo Un momento feliz Que yo sé que ustedes han esperado con tanta alegría este momento Pues aquí estamos para compartir su alegría Y bueno, se van a llevar un regalo que a ustedes mismos le van a sorprender Y espero que no sea la última vez porque pienso que para Navidad también voy a... Les prometo de verdad que sí voy a estar pero... O sea, lo que sí no les puedo asegurar que es un poquito antes de Navidad Puede ser un poquito después de Navidad, pero desde que estoy acá, estoy acá Y espero, espero... Y espero encontrar esta misma Navidad del niño porque la verdad que sí es bastante guía Y si es más, bueno, mucho mejor toda vida Gracias Muchas gracias A ver, vamos a seguir cantando A ver, vamos a seguir A ver, vamos a seguir A ver, vamos a seguir Muy bien A ver, vamos a seguir Muy bien 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 Muy bien